Tel Aviv, un pistolero palestino asesinó a cinco personas a las afueras de la ciudad de Tel Aviv, siendo este el quinto ataque en presentarse en territorio israelí en las últimas dos semanas. Washington, familiares de la estrella de Hollywood, Bruce Willis, de 67 años, anunciaron que se retirarán de la actuación después de haber sido diagnosticados con afasia, una afección neurológica que afecta el área del lenguaje del cerebro. Yangon, decenas de miles de jóvenes habitantes de las ciudades de Myanmar han tomado las armas en los últimos meses con el fin de combatir a la junta militar dictatorial y luchar por la democracia de su país, contando ya con más de 3.000 miembros milicianos de resistencia en tan solo un campamento, según informó The New York Times. Washington, el gobierno de Estados Unidos estaría planeando revocar una norma de salud pública establecida en tiempos de pandemia por el expresidente Donald Trump, según la cual a los migrantes que llegan a la frontera buscando ingreso no le es permitido el mismo. Adicionalmente, se implementaría un plan para empezar a vacunar a los migrantes que lleguen a la frontera común con México. Washington, un nuevo estudio científico reveló que el medicamento antiparasitario Invermectina no mostró ninguna señal de ayudar en el tratamiento del COVID-19. Washington, en medio de crecientes precios del petróleo, el presidente estadounidense Joe Biden estaría considerando implementar un plan para liberar un millón de barriles de crudo de las reservas del país por hasta 180 días. El mismo podría empezar a ser implementado esta semana. El WTI registró una jornada a la baja el día de ayer. El Dow Jones cayó en un 0.19%, el Nasdaq en un 1.21% y el Standard & Poor's en 0.63 puntos porcentuales. El crudo tren se cotizó en 100 dólares con 49 centavos el barril, mientras que el WTI registró en 102 dólares con 36 centavos. Londres, el príncipe Guillermo de Inglaterra y su esposa Kate Middleton culminaron su viaje a sus territorios de Belais, Jamaica y las Bahamas, en donde fueron acompañados por protestas, algunas cartas de inconformidad por las fotografías con locales, otras pidiendo reparación por los perjuicios causados por siglos de colonianismo e incluso manifestaciones directas de los mandatarios de Jamaica y Belais anunciando sus intenciones de seguir el reciente ejemplo de los barbados convirtiéndose en naciones independientes de la corona británica. Kiev, funcionarios de Ucrania reportaron haber registrado nuevos ataques por parte de las tropas rusas en zonas cercanas a Kiev y a la ciudad de Chernihov, en donde días antes el alto mando había anunciado que reduciría drásticamente su accionar militar. Por otra parte, las fuerzas de Ucrania informaron haber recapturado la población de Irpin, localizada a tres millas de la capital del país. Kiev, funcionarios de Ucrania reportaron haber registrado nuevos ataques por parte de las tropas rusas en zonas cercanas a Kiev y la ciudad de Chernihov, en donde días antes el alto mandatario había anunciado que reduciría drásticamente su acción militar. Por otra parte, las fuerzas de Ucrania informaron haber capturado la población de Irpin, localizado a tres millas de la capital del país. Moscú, fuentes de inteligencia de los Estados Unidos, revelaron que el Ministerio de Defensa ruso no le informó al presidente Vladimir Putin adecuadamente sobre las dificultades enfrentadas por sus fuerzas en la campaña militar en Ucrania, generándose una tensión cada vez más fuerte entre el mandatario y su mando militar, incluyendo al ministro de la cartera, Sergei Sholgu, quien fue antiguamente uno de los asesores del círculo más cercano de Vladimir Putin. Varsovia, Polonia anunció estar tomando acciones para poner fin a todas las importaciones de crudo provenientes de Rusia antes de finalizar el año. Por su parte, Alemania emitió una advertencia instalándole a su población a ahorrar el consumo de gas natural. Washington, el Centro de Control y Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos, el CDC informó que la subvariante VA.2 de Omicron es ahora la variante dominante del COVID-19 en su territorio nacional.